Música Hubo una página de guerras virtuales en Colombia que se llamaba A que Medellín puede tener 200.000 fans antes que cualquier otra ciudad de Colombia y yo representaba a la de Medellín ahí empezamos pues como a hacer integraciones y todo eso y me surge la idea de crear una página de entretenimiento Música Más adelante vienen y aparecen los memes por ahí al año de la creación de la página de chistes y se pega de una manera impresionante en el público y a nivel mundial Música Al principio nada más hablábamos como de seis básicos pues seis memes básicos Música Ya luego empezaron a surgir bastantes Vos no te alcanzas a imaginar que hay hasta 50, 60 memes pero nosotros conocemos los que representan como las cosas más graciosas Música Creíamos que una página llamada Cuánto Cabrón era la creadora pero resulta que no yo pensaba eso es un pelado que si no estoy mal es de origen español y empezó así también como a dibujar por desfarce darle un significado a cada caricatura y luego ya nos enteramos de eso fue pues a Cuánto Cabrón que es como la página encargada a reproducirlo a sacar de cada uno de los memes unas historias a través de ellos Música Cuando llegaron yo pensé que se acabaron un tiempo y se iban pero inclusive ya la gente lo está optando para la vida cotidiana Este es un meme malicioso que lo hice con un tono irónico sí, claro lo está el troll face que es un personaje con la risa un poco laviada que es el bromista el gracioso está el meme del forever alone que es para representar a la gente que siempre está soltera pues como sola y cada día salen más memes o sea le están dando como importancia a una situación y si es un personaje público se opta como meme Música en ese momento el Niño del Bus ya no produce fue un personaje del año pasado que llegó pegó muy fuerte pero se extinguió muy rápido es algo muy paisa el Niño del Bus es algo paisa nació aquí y dio la vuelta uno por ejemplo como creador de memes lo pondría hola soy Obama y si se cayó esto es ya casi pues así de sencillo se adaptan los memes yo nada más la publico y si a la persona le parece muy agradable el humor gráfico lo comparte y eso se se va expandiendo como muy fácilmente Música pero uno tiene que tener como pues siendo administrador como muchas bases como les una calidad hay miles de imágenes al día pero no tan buenas pues entonces uno siempre debe escoger pero como la que más pegue a la hora de querer que lo compartan Música 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 En un estadio de Turquía donde las personas por tirar fuego en bengalas los cogían pues para la cárcel los encanaban y ellos para hacer una broma a los organizadores bajaron una bandera de troll face del tamaño de toda la tribuna y por huecos sacaban las bengalas entonces yo creo que los memes están bien pegados y a nivel mundial ya llegaron para quedarse Música 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 Música